Recuerden, yo nunca había sido católico, así que lo que me contaban los católicos, los ex católicos, yo lo creía. Yo recuerdo que en nuestras iglesias venían los ex católicos a testificar y ellos decían cosas como, allá en la iglesia católica yo nunca escuché la palabra de Dios. Yo no he creído, pero ahora que me hice católico me pregunto, ¿dónde estaba? ¿dónde estaba? O sea, yo entré a la iglesia católica movido sobre todo por la Eucaristía y hay católicos que se van de la iglesia sin percibir la profundidad del misterio de Eucaristía, sus significados, la importancia de ese sacramento. Y la pregunta que todavía no le respondo es ¿por qué? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos sucede? ¿Por qué no percibimos la profundidad de este misterio? Por ejemplo, cuando un católico, cuando yo les escuchaba que decían que aquí nunca había escuchado, nunca había escuchado la palabra de Dios y ahora yo constato que la mitad de este culto que llamamos la misa está dedicado a la santa palabra de Dios escrita, que es la santa Biblia. Escuchen bien, en diez años de ministerio yo no fui capaz de leerle a mi feligresía toda la palabra de Dios. En diez años yo no fui capaz de predicar acerca de toda la palabra de Dios. En diez años no pude. Y ustedes lo hacen en tres años. Ciclo A, B y C. Y si tenemos la dicha de que nuestros ministros nos prediquen a partir de los textos leídos en la santa misa, habremos escuchado la predicación de casi toda la palabra de Dios. En tres años. Pero ¿cómo es esto posible? Y déjenme decirle, aquí alguien se equivoca. Alguien está equivocado. Porque o se equivocan los católicos de hoy con su desinterés o se equivocaron los primeros cristianos que llegaron al extremo de preferir la muerte antes que ausentarse del sacramento del altar. Así, hay que ponerlo dramático para que la gente lo entienda. O sea, yo me pregunto ¿Por qué no vibra de corazón? ¿Por qué no vibra de emoción nuestro corazón al participar del sacramento del altar? Yo estoy preparando esta conferencia y yo me preguntaba primero ¿Qué yo puedo decirle a esta gente que esta gente no sepan ya de la Eucaristía? Por ejemplo, ustedes saben muy bien o deberían saber que la Eucaristía es la renovación incruenta del único e irrepetible sacrificio de la cruz. ¡Qué maravilla! Se actualiza no solamente el sacrificio, no solamente el evento del Gólgota, sino toda la gracia. Toda la provisión espiritual a través de este sacramento. ¡Qué maravilla! La Santa Misa. Ustedes saben, ¿qué yo puedo decir aquí de la Santa Misa que ustedes no sepan o deberían saber? Por ejemplo, ustedes saben también que la Eucaristía es la misma presencia, es la presencia real de nuestro Señor en este sacramento hermoso que es el sacramento del altar. El mismo Cristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. De manera que el mismo Cristo que anduvo por Palestina obrando milagros, limpiando leprosos, dando vista a los ciegos y resucitando muertos es el mismo Cristo que se hace presente en el sacramento del altar. ¡El mismo y no otro! ¡Qué maravilla la Santa Misa! ¿Qué puedo yo decir aquí de la Misa que ustedes no sepan o deberían saber? Ustedes saben por ejemplo que en la Santa Misa, escuchen, la Santa Misa es la cesación del tiempo. Por eso Miguel Ángel cuando pinta el juicio final allá en la Capilla Sixtina, pinta el juicio final, el final del tiempo y el juicio final lo pinta a manera de retablo. Porque es lo que siempre hemos querido los cristianos, lo que postulaban los padres de la iglesia. Lo que los padres de la iglesia vieron cuando repasaron y estudiaron el libro de Apocalipsis fue la Santa Eucaristía. O sea, la Santa Eucaristía escrito en clave eucarística. Porque la Santa Misa es la cesación del tiempo. Escuchen mis hermanos, durante las... Olvídate de lo que perciben tus sentidos. Esto es de verdad lo que ocurre. Durante la Santa Misa el tiempo... El tiempo se detiene, el techo se desprende y usted se eleva y la corte celestial desciende. Y por eso usted tiene comunión, interacción con Dios nuestro Señor, su Madre Santísima, el coro de ángeles, arcángeles, serafines, querubines, santos y santas y nuestros familiares que nos han precedido en la fe. ¡Qué maravilla la Eucaristía! ¡El cielo en la tierra! ¡Oh, qué maravilla! Escuchen bien, Dios mío. Escuchen, esto es una sentencia teológica cierta. Esto es innegable. Escuchen bien lo que creemos. Una sola misa. Permiso, ¿de cuántas misas estamos hablando? Una, una sola misa. Da más gloria a Dios que la gloria que le puedan tributar todos los ángeles y arcángeles, todos los ángeles del cielo y todos los santos, incluyendo la Santísima Virgen por toda la eternidad. ¡Qué maravilla la misa! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué iba yo a hacer frente a este misterio? Yo recuerdo la primera vez que fui a Roma, fui de turista. ¡Ja! Y el Papa no me pudo recibir y me dio un coraje. Dije, yo merecía que el Papa me viera. Me llevaron una catacumba, que es de los próximos que voy a hablar, y allí vi un altar en ruinas. Y frente a ese altar me eché a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y mi esposa me decía, cálmate muchacho, ¿qué es lo que te pasa? Y yo me concebí pecador, y le dije a mi mujer, muchacha, yo soy un idiota, ¿tú sabes lo que me ha pasado a mí? Yo molesto porque no podía ver al Papa, y no me había dado cuenta, no me había percatado que en cada Eucaristía yo tengo comunión con el Jefe del Papa. ¡Qué maravilla la Santa Misa, señoras y señores! Alguien se equivoca, o se equivocan los católicos de hoy. Sí, porque hay católicos que creen que la Eucaristía es prescindible. Incluso me he encontrado con católicos que me aseguran que la Santa Misa es superable por otras experiencias de culto. Por eso hay católicos que se ausentan de la misa para preferir otras experiencias de culto. Un católico me dijo una vez que no iba a la misa por esa semana, que iba a ir a otro culto. Porque total, en el otro culto, él complementa su fe católica. Eso es como tener una amante para complementar el matrimonio. ¿Qué nos pasa? Esto hay que ponerlo dramático, hermano, porque en esto nos estamos jugando. O sea, mucho, mucho. Vamos a ir para atrás en la historia. Ah, espérense. En la primera catequesis del Papa sobre la Eucaristía, creo que ahora va por la tercera catequesis. En la primera, el Papa Francisco estaba hablando de esto mismo. O sea, de la fidelidad eucarística de aquellos cristianos en tiempo de persecución. Y el Papa Francisco ha dicho algo tremendo. Escuchen, no solamente los primeros cristianos estuvieron dispuestos a morir con tal de no ausentarse del precepto de la misa. Sino que actualmente hay católicos que mueren por la Eucaristía. Hay países, países en los cuales los católicos, los cristianos salimos a la Santa Misa y no sabemos si regresamos. Salen a participar de la misa estando dispuestos a morir en el trayecto. O sea, la pregunta que yo les tengo a ustedes es ¿por qué? O sea, ¿qué saben esos católicos? ¿Qué sabían los primeros cristianos? ¿Qué percibían los primeros cristianos de la Santa Misa que hoy la mayoría no percibe? Y el Papa Francisco habla de esta gran persecución de Dioclesiano. En ese momento nuestra religión fue decretada ilegal. Y por lo tanto el culto llamado la misa fue prohibido. Al extremo de que si te atrapaban participando de la misa. Y la pregunta, perdonen que sea repetitivo, la pregunta es ¿por qué lo hacían? Si un católico de hoy dice que la misa es prescindible o que otro culto supera la Santa Misa. Ese católico le está diciendo que aquellos primeros cristianos eran unos imbéciles. ¿O no? ¿O no? Seguro que sí. El Papa Francisco cuesta también de este cristiano del cual hay registro histórico. Lo atraparon participando de la misa. Lo condenaron a muerte. Lo llevaron al circo romano. En un momento dado abre los portones y sueltan las fieras que lo iban a desmembrar vivo. En ese momento el soldado romano que lo custodiaba. Al notar, al ver la fe heroica. La interesa de carácter. La fidelidad y hasta la alegría de aquel hermano. El soldado no lo creía. El soldado lo increpaba, lo cuestionaba. Y le preguntaba, no entiendo usted de los cristianos. Tú sabías que ese culto es ilegal. Tú sabes que tu religión está prohibida. Dime ahora que estás a punto de morir. ¿Por qué participaste de ese culto si sabías que te íbamos a matar? Y aquel hermano nuestro respondió. Es que yo sin la Eucaristía no puedo vivir. Y ustedes y yo podemos. ¿Qué nos pasa? ¿Sabes lo que hacían? Mira, ah, espérate. En Roma, en Roma. Nuestros hermanos se iban a las afueras de la ciudad. Y se metían en túneles subterráneos. Que hoy conocemos como las catacumbas. Dos mil años atrás. No había luz eléctrica. Ellos iban de noche. Aquello era boca de lobo. Y para colmo de males. El terreno era irregular y escarpado. O sea, no había forma de dar tres pasos sin que te cayeras. Dicen los expertos que las temperaturas eran extremas. Y en el momento de máxima calor. Incluso podía darse en una catacumba. Una concentración de vapor de agua. De hasta el 98%. A eso añádele que eran cementerios subterráneos. Dos mil años atrás. No había los conocimientos que hoy tenemos. Sobre bacterias, pestes, epidemias. Los pobrecitos por la premura ponían los cadáveres en un orificio más o menos profundo. Ponían una lápida más o menos bien puesta y se iban. O sea, allá abajo lo que había era una peste a muerto constante. Pregunto. Pregunto. ¿Qué afinado podía estar el coro? ¿Qué elocuente podía ser el ministro allá abajo? Vuelvo y pregunto. ¿Por qué lo hacían? No he concluido. Allí iban nuestros hermanos sabiendo. Escuchen. A ellos les constaba de que junto a ellos iban falsos hermanos. Gente que se hacían pasar por cristianos para luego delatarlos y ganar indulgencia con el imperio. Ahora concluyo. Descender una catacumba a participar de la Santa Misa. Era una sentencia de muerte. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacían? Vamos a ver si nos relajamos un poco para ver qué. Ilustración puedo yo darles a ustedes para que podamos por fin dar respuesta a la pregunta. ¿Qué nos pasa? ¿Qué sucede? Yo comparo eso con lo que veo en algunas comunidades y yo digo Dios mío esto es increíble. Yo he presenciado en muchas ocasiones. ¿Absoluciones generales para que todo el mundo comulgue? O sea una profanación grasa del santísimo sacramento. Ok para responder vamos a proponernos un caso con el cual ustedes estarán de acuerdo. Imaginemos una conversación. Imaginemos una conversación telefónica de dos novios. Novia y novio por si acaso. Diferente sexo. Una conversación telefónica que duró supongamos cuatro horas cuarenta y cinco minutos. Y nadie se extrañe. Nadie se extrañe. Yo recuerdo que yo con mi novia cuando Lizeth y yo éramos novios yo tuve una conversación con ella por teléfono que duró ese mismo tiempo. Por eso lo pongo como ejemplo. Yo estuve cuatro horas y cuarenta y cinco minutos con esa niña por el teléfono. Conclusión número dos. Es una conversación de casi cinco horas. Sin embargo ellos la sienten en el cuerpo como si fuese una conversación de veinte minutos. ¿Por qué? Porque el tiempo pasa volando cuando tú estás enamorado. ¿Estoy correcto o incorrecto? Conclusión número tres. Esas conversaciones de novio son monótonas. Tiene que ser monótonas. Porque no pueden sobresaltarse. Ya que están infligiendo algunas reglas de sus casas. Él ocupa la línea de teléfono y su papá se lo tiene prohibido. Ella usa el teléfono de la oficina de la tía metida en el clóset. Yendo en contra de la política oficial de la empresa. Por eso la conversación tiene que ser todo el tiempo monótona. Amén. Ya saben por dónde voy, ¿eh? Ya saben por dónde voy. Conclusión número cuatro. Están hablando casi cinco horas por el teléfono. Sin embargo, si ustedes toman la esencia. O sea, la esencia de lo que realmente se dicen. Lo dirían todo en diez minutos. Entonces, si lo hubiesen dicho todo en diez minutos. ¿Qué es lo que ellos están diciendo durante casi cinco horas? ¿Ustedes quieren saber? No se hagan. Ustedes son latinos. Ustedes quieren saber. Durante casi cinco horas esos muchachos están diciendo. Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Una y otra vez. Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Fernando. Lo que pasa contigo es que como llevas poco de católico todavía. Pues parece que te dura la emoción. Pero Fernando, yo que soy un católico viejo. Mira, déjame ilustrarte. A mí, a mí, a mí a veces la misa me resulta tan larga. Ay, Fernando, sobre todo cuando la da el Monseñor, Dios mío. ¡Qué monotonía! No le digan nada. Mira, Fernando, repasa el misal. Y date cuenta de que siempre es lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. ¿Sabes qué, my friend? Ya podemos dar respuesta a la pregunta. Fíjate, y resulta que el problema de esos católicos, después de todo, no es la Santa Misa. El problema de ellos tiene nombre y apellido. El problema se llama falta de amor. Ese es el problema. No hay amor. Y escúchame bien. Porque aquí hemos venido para ser confrontados con la palabra de Dios, con la revelación de Jesucristo. Aquí hemos venido a ser confrontados con la sangre de esos cristianos. Y escúchame bien. Dice San Juan de la Cruz que amor solo con amor se paga. Te tengo noticias. Esto ahora mismo se acaba de convertir en un retiro. ¿Sí? Ahora estamos de retiro. ¿Saben por qué? Porque vamos a ser confrontados. Y vamos a examinar la conciencia. Usted y yo, ahora, vamos a ver hasta dónde ha llegado nuestra correspondencia al grande, inefable, infinito, incondicional, descomunal amor de Dios. Porque la Santa Eucaristía es la máxima expresión del amor de Dios. Vamos a confrontarnos con el altar. Ya lo decía San Pablo en Primera de Corintios 10. Frente al altar de Jesucristo, usted tiene que tomar una decisión. O el altar de Cristo o el altar de los demonios. Vamos a confrontarnos con ese amor a ver hasta dónde llegamos. Porque amor solo con amor se paga. ¿Aceptan el reto? Comencemos. Parece increíble. Escuchen hermano, por favor, tomen conciencia. El Todopoderoso Dios. Arquitecto del universo. Soberano, grande. Su divina majestad. Dios. Si haya desprendido de su gloria. Nada podemos otorgarle que él necesite. Nada podemos quitarle que a él le haga falta. Fue por amor. Despierta hermano. Fue por amor. Se desprendió de su gloria. Para hacerse como uno de nosotros. No. No como uno de nosotros. Para someterse. El Creador se somete a su criatura. Pregunto. ¿Acaso aquí alguien se haría hormiga por amor a las hormigas? El salto que dio nuestro Señor. Fue un salto cualitativamente muchísimo más. Si yo me hago hormiga. Estoy haciendo un cambio y me quedo en el ámbito natural. Pero el Señor Dios Todopoderoso salta desde su eternidad. Desde el ámbito sobrenatural y llega al natural. O sea, fue. Ah, no solamente el salto ese, sino el anonadamiento, el sometimiento. Filipense capítulo 12. ¿Lo han leído? Versículos 4, 5, 6 en adelante. Dice. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El cual no tuvo el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Sino que se despojó, se anonadó. La palabra en griego koiné es kenosis. Kenosis implica una herida que tú te autoinfliges. Y a través de esa herida tú te vacías completo. Eso fue lo que hizo Dios. Por amor. ¿Cuánto te ama el Señor, eh? Y nosotros mendigando los amores de la tierra. Pendiente a los juguetitos. La ropita, los carritos, el dinerito. Aquel por cuya palabra. Aquel por cuya palabra todo fue creado. Ahora aquí abajo tuvo que aprender a hablar de nuevo. Y de hecho se mantuvo anónimo la mayor parte de su vida. Y cuando por fin tomó la palabra, ¿cuál fue nuestra reacción? ¿Cómo lo tratamos? ¿Verdad que lo resistimos? ¿Le hicimos la vida imposible? ¿Lo entrampamos? Ah, ya hay unos cuantos diciendo, yo no estuve ahí. Te voy a demostrar que tú sí estuviste. Te voy a demostrar, además, que si el Señor viniera harías lo mismo. Es más, te voy a demostrar que actualmente lo hacemos. Dame tiempito que te lo voy a demostrar. ¿Qué dice Hebreo? Dice que aquel que peca vuelve a crucificar a Jesucristo. Cuando tú te hagas sensible, que ya llegues al nivel este de la, que pases de la cética, llegues como a la mística, que ya comiences a adelantar en el proceso de santificación. Te vas a ser tan sensible que te va a dar una santa repugnación. ¿Una cómo se dice eso? ¿Qué es la palabra? Una repugnancia, una repugnancia hasta por el pecado venial. Los santos ven el pecado venial como que yo escupo la cara del Señor. No lo mato, pero le escupo la cara. Y después le pasa un pañito. El pecado es traición. Vejación. Le hicimos la vida imposible. Llegamos al extremo de pagarle a testigos falsos para que testificaran en su contra y poderlo condenar. Porque a ese Cristo no lo querían, como tampoco lo quieren ahora. Ahora la gente quiere al Cristo de los superapóstoles, de los jets, los carros y el dinero. Por eso los de la prosperidad se están quedando, ya poco a poco se están quedando con todo el movimiento protestante, lamentablemente. Ojalá recapaciten. Porque ese es el Cristo que la gente quiere, el Cristo maestro esotérico, el Cristo varita mágica. Yo declaro, digo las palabras mágicas y el niño demandado que está allá arriba está obligado a hacer lo que yo decreté. El Cristo gerente de banco, yo le mando 100 al tipo de la televisión y del cielo me caen 10 mil. Ese es el Cristo que la gente quiere. Nadie quiere el Cristo del Evangelio. Por eso le hicimos lo que le hicimos y por eso actualmente le hacemos lo mismo también. La gente no quiere el Cristo del Evangelio. Imagínate, ¿cómo comienza el Evangelio de ese Señor? Que nadie quiere. ¿Cómo comienza el Evangelio? Con la profecía de Simeón a la Virgen. Le dice, este niño ha sido puesto como piedra de tropiezo para muchos. Y advierta a nuestra Señora, y una espada atravesará tu corazón. ¡Uh! El Cristo del Evangelio. Signo de contradicción. ¿Qué dice ese Señor? Quien quiera ser mi discípulo, niegue si a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Quien pone la mano en el arado y mira atrás, no es digno de mí. Yo no he venido a traer paz a la tierra, sino espada. Y habla de las condiciones por las cuales se iban a formar las divisiones entre nosotros los hombres por causa del Evangelio. ¿Qué más dice? Quien no recoge conmigo, desparrama. Quien no está conmigo, está en mi contra. Antes de bajar de la montaña, cuando da ese tremendo sermón de la montaña. La gente conmovida. Y uno le dice, Señor te seguiré, donde quiera que vaya, yo te seguiré. Pero déjame primero enterrar a mi papá. ¿Qué le dice él? Deja que tus muertos entierren a ese muerto y tú ven y sígueme. ¿Quién quiere ese Señor? Un Señor que se atreva a decirme a mí, que ya yo no tengo que compartir el lecho con una meretriz. Si tan solo deseo una mujer con lujuria en mi corazón. Soy un adúltero. Un Señor que se atreva a decirme a mí, que ya yo no tengo que infligir la muerte a otro ser humano. Si tan solo desprecio a mi hermano en mi corazón. Soy un homicida. ¿Quién quiere ese Señor? Uno que me dice que si mi ojo vejo ocasión de caer, mejor lo saco y lo arranco y lo echo de mí. ¿Quién quiere ese Señor? Ese es el Señor de la Eucaristía. Ese es el que se te da. Ese es el que te ama. Estuvo dispuesto a morir por ti. A ver que otro Señor de la Tierra es capaz de hacer lo que hizo el Señor Jesucristo por ti. Usted y yo nos unimos a la multitud cuando le exigía a Pilato, crucifícale. Preferimos a un criminal sedicioso, Barrabás, por encima del Señor. ¿Acaso en la actualidad no preferimos cosas malas y renegamos del Señor y lo volvemos a crucificar con nuestros pecados? ¿Acaso no estamos haciendo lo mismo? Usted y yo lo atamos a una columna y con el látigo y al estilo romano lo desprendimos de una tercera parte de su piel. Luego le hicimos cargar su propia cruz. Y allá arriba en la montaña, por amor se dejó coser por nosotros. Se dejó coser con hierro saumadero. Y por usted y por mí, vertió hasta la última gota de su sangre inocente. ¿Y ustedes creen que hasta ahí llegó el amor de Dios? No hemos comenzado todavía. Ah, pero el Señor resucitó. Y ascendió. Fue glorificado. A la diestra del Padre. Y por fin salió de nosotros. Por fin salió de sus verdugos. Esta gente insensata, ingrata quedaron acá abajo. Yo me voy a la gloria de mi Padre. Les pregunto, ¿ustedes creen que hasta ahí llegó el amor de Dios? Ahora es que comienza. Escucha bien. No empece aquella experiencia nefasta con nosotros. ¿Sabe cómo nos corresponde el Señor? Vuelve y apuesta por nosotros. Y se compromete con nosotros. Y de hecho, poco antes de ascender. Nos dice en Mateo 28, 20. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y desde entonces, una y otra vez. Una y otra vez. Desde entonces, una y otra vez. Escucha, se repite la historia una y otra vez. El Señor desciende para ocultarse detrás de apariencias de pan y de vino. Y una vez más, no lo queremos. Preferimos otras experiencias de culto. Es que en eso que llaman la misa. Como que, es que no me parece. Es que no hay emoción. Es que yo quiero otro culto. Que me dé una experiencia religiosa, vibrante y espectacular. De sobrecogimiento de mis emociones. Pero eso, ¡ay no! En el altar, otra vez el Señor se humilla y se somete. Como lo veremos en el pesebre mañana. En el pesebre, manejable, indefenso. Vulnerable. En la eucaristía, lo mismo que en el pesebre. Y como ocurrió hace dos mil años atrás. Solo un grupito selecto de personas se enteró. La mayoría ni se dio por aludido. En el altar, la humillación es total. Escuchen. En la cruz, ciertamente nos escondía su divinidad. Pero al menos nos mostraba su humanidad. En el sacramento del altar, nos esconde tanto su divinidad como su humanidad. El Señor se hace manejable. El Señor se arriesga. Vulnerabilidad extrema. Hermanos, ¿sabían ustedes, para concientizarnos, sabían ustedes que el santísimo sacramento del altar es profanado todos los días? ¿No lo sabían? Escuchen. En Puerto Rico, mi país, los brujos. ¿Sabe quiénes son los brujos? Los que hacen hechicerías y rinden culto a Satanás. En mi país, Puerto Rico, los brujos pagan hasta dos mil dólares. Pagan hasta dos mil dólares por una hostia consagrada. Para poderla profanar y acometer actos sacrílegos en contra del cuerpo del Señor. Dos mil dólares vale una hostia consagrada en el mundo del ocultismo y del satanismo. Pregunto con el debido respeto, ¿por qué esos brujos no hacen lo mismo con la galletita y el juguito de uva del otro lado? Les voy a decir por qué. Porque aún el mismo Satanás tiene que reconocer dónde está la presencia del Todopoderoso Dios. Sigamos, sigamos, sigamos. Sigamos con nuestra frialdad. Síganle dando la Eucaristía a cualquiera. Sigan descuidando el rito de comunión. Yo he escuchado que dicen, la patena no quita mucho tiempo. Sigan por donde van. Los presbíteros sigan abandonando el presbiterio durante el rito de la paz. Sigan. En Estados Unidos ya ha sucedido en dos diócesis. El curita se va a hacer gracias con ustedes. Y se acerca a uno de estos brujos y arrebata la Sagrada Eucaristía y se la lleva. ¿Y quién va a confrontar a ese tipo? ¿De dónde ustedes creen que los satánicos sacan ese montón de hostias que profanan la noche de Halloween? ¿De dónde las sacan? ¿Hay aquí hondureños? ¿Habrá alguno? ¿Hay uno hondureño? Es que lo que voy a decir es para que se sientan orgullosos de lo que voy a decir. Muy bien, escuchen. Ahora aparecieron los hondureños, ¿eh? Ahora aparecieron. Recuerdo una vez que fui a Honduras. Me interné en ese país. Yo recuerdo aquella comunidad, hermano, para que ustedes vean lo que es la naturaleza humana, lo que son los hombrecitos. Cuando a mí me llevaron en un avión de un solo motor y aterrizamos en una pista de tierra. Y yo, Dios mío, ¿dónde he venido a tener, Dios mío? Y yo estaba un poquito como renegando, pero ¿qué es esto? Aquella comunidad colindaba con una selva. Pero Dios me llevó a ese lugar para tener esta experiencia que les voy a contar. Por la que le estoy profundamente agradecido del Señor. En esa comunidad yo conocí a un sacerdote del cual les quiero hablar a ustedes. Cuando él fue a trabajar en esa comunidad, hacía como 12 años atrás, era, no era ni el párroco, era lo que llaman ustedes el vicario, el asistente. O sea, él ni siquiera era el responsable de la comunidad. Vamos a comenzar por ahí. Yo la había conocido 12 años después de este suceso. Yo lo conocí. Joven sacerdote, recién ordenado, va a trabajar en esa comunidad. Entra al templito para hacer su rato de oración. Y cuando levanta la cabeza se percata de que hay unos maleantes que están forzando el sagrario. ¿Para qué? Para llevarse las socas. Y les digo que eso vale dinero. Y en ese momento, ese joven sacerdote, inflado del amor y pasión y el celo por su Señor. Es que el amor es así, hermano. El amor es, ese joven sacerdote se levanta, se levanta con solamente el breviario en la mano. Se levanta y confronta a los criminales. ¿Y saben ustedes lo que hicieron esos maleantes? Arremetieron contra el cura a machetazos. Yo lo conocí. Le faltaba un pedazo de pie. Dos dedos de su mano derecha. Le mutilaron tendones y cartílagos. Una cicatriz horrenda le cruzaba el rostro. Por la cual había perdido la visión del ojo derecho. Le cercenaron el músculo bíceps del brazo izquierdo. Un monstruo. Sin embargo, creo que no he conocido un hombre tan hermoso como ese. Yo lo vi dando la misa. Era algo así como... Cada vez que un catoliquito de agua dulce me dice a mí que la Eucaristía es prescindible o superable, le está diciendo a ese joven sacerdote que es un idiota. La Eucaristía. Cuando tú te das por enterado y tomas conciencia de esto, tu vida cambia. Cambia completamente. Y tratas de vivir de acuerdo a la profundidad del misterio de este sacramento hermoso, la madre de los sacramentos, la Sagrada Eucaristía. Yo todavía no era católico. Pero este misterio me tenía fascinado, como les contaba. Descubrí que a diez minutos de mi casa había una capilla. Es la capilla del convento de Nuestra Señora del Rosario. De los padres dominicos allá en mi pueblo. Yo tomé por costumbre visitar esa capilla todos los días a las nueve y treinta de la mañana. Porque a esa hora la capilla estaba solita. Y yo fascinado por este misterio, yo decía, por lo menos yo me presento y yo voy a adorar a mi Señor. Porque yo sabía que ahí estaba el Señor. Segunda persona de la Santísima Trinidad, Emanuel, Dios con nosotros. Y con el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. ¡Ja, qué maravilla! Dios frente a mí. ¡Qué maravilla! Todos los días a las nueve y media. Ese era mi momento preferido del día. Y no era católico. Pero un día mi esposa me dijo que yo tenía que cuidar a la niña. Mi hija Génesis, para aquel entonces tenía cinco años. Lo recuerdo, cinco años. Mi niña muy espigada, así como su madre, se pasa preguntando y metiéndose en todo y hablando hasta por los codos. Sí, porque en el mundo debe haber más de tres mil millones de mujeres. Yo me casé con la más difícil de todas. Y el Señor, con su buen sentido del humor, me envió una hija que es igualita a su madre. El amor es sufrido, dice San Pablo. Claro, mi mujer vendrá algún día aquí a testificar. Y ustedes verán su rostro angelical, escucharán su voz melodiosa. No le crean. ¡Ja, ja, ja, ja! Y en Puerto Rico tenemos la ley. ¿Me puedo desahogar? En Puerto Rico tenemos la ley 54. Busquen, busquen información. Ahí está el internet. La ley 54. Una ley que es a todas luces inconstitucional. Pero ¿quién se atreve a retar la inconstitucionalidad de esa ley? ¿Sabes que por virtud de esa ley, tu esposita llama al cuartel de la policía y dice, Señor policía, me siento amenazada. Mi marido me está mirando mal. Y van y lo buscan arrestado. Así es, allá. Así es, allá. Tú te divorcias. Ajá. Te quitan todo. Y dos terceras partes de lo que ganan va para tu ex mujer. O tu ex mujer y el novio de tu ex mujer. Ajá. 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 Y ahora palcomo de males me hice católico. O sea, ahora no me puedo divorciar. Ahora es hasta la muerte con la misma vieja. Ajá. A las 9 de la mañana me da de nuevo el hambre, la ansiedad Pero ahora no podía porque ahora estaba cuidando a la niña Y ya ustedes saben como son ellas, que desde pequeñitas lo dicen todo Pero después me pongo a pensar, es una mocosa, que va a saber Así que la puse muy bonita, nada de lujo pero si muy cubierta Porque yo quiero que ustedes sepan que las mujeres de mi familia van muy bien vestidas Muy recatadas con pudor a la Santa Misa Ay hermanas, dejen el complejo ese Cúbranse, cúbranse por favor Era la primera vez que Génesis entraba a una iglesia católica Y como era de esperarse comenzó a cuestionarme Todavía recuerdo a la niña con su voz chillona así Y me dice, papi ¿Por qué aquí hay tantas flores? Niña esto es un recinto sagrado y las personas disponen de este lugar De la forma más excelente posible Ah Oye y por qué aquí hay tantos muñecos Niña habla con propiedad Son imágenes de los amigos y amigas de Dios Que están con él en el cielo Ah Y por qué tú te doblas frente a esa mesa Mi amor esto es una reverencia profunda Y no es una mesa cualquiera es un altar Altar Ah Y por qué tú te rodillas frente a esa cajita Niña es un tabernáculo le llaman sagrario Esto que estoy haciendo es una genuflexión Que es un acto de adoración Y si estoy adorando es que Dios nuestro Señor está ahí adentro Ahí adentro está el Señor Jesús Ella dice Ay Ahí adentro está el Señor Jesús Si mi amor Ahí está el Señor El Señor no cabe ahí Seguro que Él cabe mi vida Él hace lo que quiere Cuando quiere Donde quiere Él es todopoderoso Él es Dios Ahí está el Señor Ahora están ustedes a punto de enterarse Porque dice el Evangelio que hay que ser como un niño Para entrar en el reino de los cielos Mi niña abrió sus ojitos Grande, grande, grande Absorta Y me dijo Wow Papi Eso es fascinante Y mi niña de cinco años Cayó de rodillas Todavía acuerdo El estruendo de sus rodillas Dando en el suelo Ella se tiró Dijo Wow Papi Eso es fascinante Y mi niña de cinco años Cayó de rodillas Y junto a su padre Comenzó a adorar la presencia del Señor En el santísimo sacramento del altar Hay que ser como un niño Tal vez Tal vez eso sea el problema Verdad Que hemos crecido demasiado Que ya sabemos demasiado Cuanto te ama el Señor Y nosotros pendiente a los amores de la tierra Te pregunto Quien va a ser el Señor de tu vida De ahora en adelante La mayoría Como un grupo Un grupo de viejas católicas Que en Estados Unidos Se hacen llamar Católicas pro choice Ellas quieren que la iglesia católica Someta a votación El supuesto derecho De las mujeres a abortar Que las mujeres católicas Decidan por mayoría Si van a abortar o no En esta iglesia no manda la mayoría En esta iglesia El que manda se llama Jesucristo My friend Jesucristo es el que manda aquí Despierta My friend Deja los amores de la tierra Quita tu vista De los juguetitos Porque la vida se va Como agua Entre los dedos My friend Despierta Cocientízate Así le decía A los hermanos Esta mañana Si no te conviertes hoy ¿Quién te asegura Que te vas a convertir mañana? Escúchame Tengo 53 años Cuando yo cumplí 53 años Yo recuerdo Que ese día Me concienticé Cuando me miré Al espejo Por la mañana Que comenzaba A envejecer Escuchen Los otros días Yo tenía 20 años Ustedes No han percibido esto Como que es demasiado rápido ¿Qué es esto? Estamos a punto De despedir El año Que hace poquito Inauguramos Esto se va hermano Te estás muriendo Estás envejeciendo Te estás acabando Te estás acabando Despierta Reacciona El promedio de vida En mi país Son 74 años Si tengo 53 Y el promedio En mi país Son 74 ¿Cuánto me queda? 21 años En 21 años Me voy a morir ¡Qué maravilla! Entonces pregunto Pregunto Digo Esto es para los listos Si los otros días Tenía 20 Ahora de repente Tengo 53 Estos próximos 21 años Se van a ir volando Les pregunto Mis hermanos No sería un buen negocio Entregar estos próximos 21 años Totalmente A Dios nuestro Señor Sirviéndolo Observando Su santa ley Haciendo siempre Su voluntad Para después De estos próximos Brevísimos 21 años Gozar de una vida Eterna Delante de la presencia De Dios Contemplando Su santa faz Siendo feliz Por toda la eternidad ¿Verdad que sería Un buen negocio? ¿Verdad que sí? ¡Eje! Pero ¿sabes qué? Aquí hay bobitos Aquí hay bobitos Que dicen No Estos próximos 20 años Yo los voy a dedicar A hacer lo que me da la gana Y a vivir la vida loca Y después de estos próximos 20 años Pasaré el resto De la eternidad Quemándome las pailas Del infierno Donde la llama Nunca se extingue Y el gusano Nunca muere Aquí hay tontitos Te vas a morir Mira Yo he estado En la universidad Yo he estado hablando Con los estadísticos Tengo unos profesores De estadística Y de matemática Allá en la universidad Que son unos genios Y ellos me han enseñado Mucho de promedios Y estadísticas Y esas vainas Y yo Yo estoy Yo creo que estoy listo Miren Yo por la gente Que yo puedo ver En términos proporcionales Dejándome llevar Por las estadísticas Esto es ciencia Por la cantidad de personas Que yo veo aquí En este momento Yo les puedo asegurar Que tres de ustedes Amanecerán muertos mañana Se van a morir Se van a morir Ay hermana Ay hermana mía Hermana mía Si tú crees Que vales Por el cuerpo Que tienes Y resulta Que tu cuerpazo Se lo van a comer Los gusanos Tarde o temprano Dime tú Hermana mía ¿Cuánto vales? Atiende a las cosas Importantes Entrégate Por eso es que Para concluir Yo no voy a hacer Lo que dicen Los otros hermanos Allá afuera A quienes respeto No tengo problema Con eso Los otros hermanos Allá afuera Pues te lo ponen fácil No Acepta al Señor Acepta a Jesucristo Como tu Señor Y Salvador Aceptalo En la iglesia católica Te decimos Entrégate ¿Acaso es La demostración De consentimiento Lo que hace el matrimonio? Fulano Acepta a usted Fulano Acepta a usted Eso no hace el matrimonio No Es la entrega Los declaro Marido y mujer Ahora vayan Entréguense Ahora es que se pone Linda la cosa Concluyo como esta mañana Si te vas a convertir Conviértete hoy Y si no te convierte Eso hoy ¿Quién te asegura Que te vas a convertir Mañana? Te aconsejo Sé frío o caliente Sé caliente Para que seas feliz O sé frío Échate a perder No seas tibio No seas tibio Aquellos de ustedes Que se van hoy Sin decidir Son tibios Gracias por escucharme Dios les bendiga Que viva la Eucaristía Que viva el Papa Francisco Que viva la Santísima Virgen Alabado sea el Señor Gracias por ver el Señor Gracias por ver el Señor Gracias por ver el Señor